Es que todavía estoy un poco alucinando de estos auriculares, sinceramente, o sea, es que lo digo en el título, toma mi dinero y ponme unos, porque son increíbles, realmente son increíbles, así que no voy a hacer esperar más y vamos con el análisis de los auriculares QCYG1, unos auriculares denominados gaming, por lo siguiente que voy a contar, vamos con el vídeo. Bien, primera característica, Bluetooth 5.2, esto ya va a indicar que la cobertura Bluetooth y la potencia va a ser bastante buena, que sepáis que es retrocompatible con los anteriores Bluetooth, así que vuestro teléfono tiene Bluetooth 5.2, no os preocupéis. Entonces, luego, lo importante de estos auriculares, ¿por qué se llaman gaming? O los llama la marca gaming, porque ofrece un modo juego con un delay de solamente 45 milisegundos, cuando la media de delay suele estar en 200, según pone ahí la propia página, pues activando el modo gaming se queda en 45 milisegundos. Segundo aspecto que, por lo que se podría terminar gaming, por el diseño que tiene, la verdad es que es un diseño, yo diría, bastante atractivo, la verdad es que mola, tiene ahí este palito así con acabado, entre formas redondeadas y formas angulares, que la verdad es que lo hace bastante atractivo, incluso puestas en la oreja. Luego, además, tienen dos luces LED, bueno, una luz de cada uno de ellos, que parpadea en color azul, y esto se puede activar o desactivar con la aplicación, que como siempre la dejo para el final del vídeo, y os explico todo lo que se puede hacer. Pero bueno, que sepáis que tiene unas luces que parpadean en color azul, y la verdad es que le da un toque bastante interesante. La propia caja también tiene una luz LED en la parte superior, que parpadea cuando abrimos y cerramos la caja, y la verdad es que ya os digo que está bastante chulo lo que es el diseño de estos auriculares. El material es plástico, es quizás lo que veo un poquito así, que se nota un poco más baratillo, ¿no? En sí. Pero tampoco es que sea malo, o sea, porque la verdad es que llevo ya dos semanas con ellos casi, y sinceramente, pues, está bastante bien. No se me han arañado por ningún lado, ni nada por el estilo. La caja. Caja es de las que yo denomino inteligente, como sabéis en mis vídeos, denomina estas cajas cuando al abrirla automáticamente ya se nos emparejan los auriculares. Tiene una posición la caja que se queda abierta, ¿vale? Se queda ahí como un clic, y se queda abierta, por lo cual no se nos cierra la tapa, cosa que en muchos otros auriculares, aunque abre la tapa y se quede en posición perpendicular, pues, con nada que la muevas, se cierra. En este caso, no, se queda abierta, y está bastante chulo. Hablando de la caja también, dispone de carga inalámbrica si tenemos un cargador destinado para ello. En el códec que utiliza, el principal de más calidad es el códec AAC. No disponemos de códec aptX, pero ya os digo que tampoco lo he echado en falta, porque una de las cosas que me han gustado de estos auriculares es la calidad de audio que tienen. Para el precio que tienen, que está en torno a los 30-35€, entendiendo cuando lo pillemos, ahora mismo está a 34€, si no recuerdo mal, pues, la verdad es que tiene un sonido bastante espectacular. Los graves son muy potentes, son muy potentes, tiene diferentes ecualizaciones, vale, yo lo he estado utilizando siempre en el default. ¿Por qué me gusta el default? Porque es el que, digamos, ecualiza el propio fabricante, ¿no?, para lo que él cree conveniente. Pero sí que es cierto que se nota bastante, si cambiamos a pop, rock, soft, tiene diferentes modos y la verdad es que se nota bastante el cambio entre ellos, como va ecualizando graves, agudos, medios. Pero ya os digo, a mí el default me parece uno de los más equilibrados y los medios los tiene bastante altos, que a mí me gusta. Todo va a depender del tipo de música que estemos escuchando, ¿de acuerdo? Seguramente tendremos que cambiar de ecualizador dependiendo del tipo de música, pero ya os digo que el sonido es espectacular. El volumen máximo es bastante alto, así que en ese aspecto tampoco vamos a tener ningún tipo de problema. Ya os digo que estos auriculares, sinceramente, me están encantando. De hecho, es que me tiene un poco flipado, ya os dije en mi grupo de Tergrande, que por cierto, abajo en la descripción siempre os dejo el link. Ahí voy poniendo lo que me va llegando y antes que lo veáis en vídeo, pues ya tenéis mis opiniones al respecto. Y sinceramente es que me están alucinando muy bien, muy bien estos auriculares por el precio que tienen y todo lo que nos ofrecen. Bien, me los voy a poner para que veáis cómo quedan puestos. Es importante una cosa a la hora de colocarlos, porque yo al principio creía que no acoplaban bien, porque estoy acostumbrado a ponerme el palito así para abajo y veis que se me salen. Porque es que tiene una posición que es así, el palito digamos como apuntando hacia delante y se quedan clavados, pero clavados de verdad. O sea, no se mueven. Ya puedo correr, ya puedo mover, hablar, llamadas, lo que sea, que se quedan clavadísimos. La verdad es que increíble. Yo ya una vez que coge la posición, ya os digo, así un poquito para adelante, es alucinante. Ahí lo veis como los tengo puestos. El otro día en el Telegram subí un vídeo porque pregunto a alguien si se movían corriendo. También os los pongo ahora para que veáis. Iba corriendo que solo se me vea la cara, ¿no? Pero la verdad es que no se me movieron en absoluto. Pero sinceramente muy, muy buenos el diseño también, todo. Ya os digo que es que si fueran unos auriculares de 100€ a lo mejor le puedo poner alguna pegilla, ¿no? Pero es que por 34€ yo creo que dan más de lo que yo pediría. Bien, vamos a otro apartado que también me ha dejado alucinado que es el tema de las llamadas, ¿vale? Tiene una calidad de voz muy buena. O sea, muy buena. Ya os digo que si os dicen, oye, si hablo de unos auriculares, pues a lo mejor en ese momento decís, ah, pues puede ser. Pero si no os dicen nada, a lo mejor no os dais cuenta. Ya os digo yo. La cancelación de ruido externo es muy buena también. Lleva cuatro micrófonos, dos en cada auricular. Y tiene un sistema que la verdad es que hace que todo fluya de manera muy limpia. O sea, no se oye el ruido de fondo, a no ser que sea algo muy estrepitoso. Pero ya os digo que duraría medio segundo porque en cuanto lo detecta ya deja de oírlo. Es una cosa muy interesante. Puede ser que pase un coche o haya un ruido fuerte y a lo mejor lo llegáis a oír durante medio segundo, la otra persona evidentemente. Pero enseguida lo elimina y deja vuestra voz de una manera muy clara. Ahora a continuación os pongo un pequeño audio grabado con el ordenador y los auriculares para que veáis cómo se escucha. Esto es una grabación con los auriculares QCYG1. Los tengo conectados ahora mismo al ordenador. Los tengo puestos aquí en las orejas. Y bueno, tengo el ordenador de fondo que es lo que está sonando. Si hace la cancelación bien, pues automáticamente no se va a oír nada. Ahora lo que voy a hacer, como siempre, es abrir la puerta del balcón. Hago por aquí ruidos, recorriendo las cortinas y tal. Y voy a salir fuera a ver qué tal. ¿De acuerdo? Aquí ya estoy en el balcón. Ahora mismo no hay ningún coche a la vista, pero sí que hay ruidos de fondo. Así que, mira, por ahí vienen unos cochecitos. A ver si se acercan para acá. Vienen por ahí a lo lejos. A ver si hay suerte y no gira. Sí, viene para acá. Así que, mirad. Ahora mismo está pasando un coche por debajo. Se oye bastante alto. Yo lo digo perfectamente. Y ahí va, ahí va. Acaba de pasar. Ahora pasa otro más. Son diésel, así que suenan que te caes. Y aquí va el tercero. Así que, en este aspecto, yo creo que la prueba está más que realizada para que os hagáis una ligera idea. Y bien, pues ahora después de esto os voy a enseñar la aplicación del móvil para que veáis cómo es. Tiene una ventanita pop-up, ¿vale? Que le damos permiso. Aquí ponemos permitir ventanilla, ¿vale? Y lo que hacen es dar permiso y sale la ventanita cuando lo conectamos, ¿vale? Automáticamente nos van a salir aquí los dos auriculares. Si nos va a poner el índice de carga que queda de cada uno de ellos, ¿vale? Como es de con la caja, pues evidentemente están al 100%. Lo que no nos pone por ningún lado es la carga que le queda a la caja, ¿no? En sí, la autonomía de la caja de carga. Entonces eso lo tenemos que ir más o menos controlando. Pero bueno, si algún día sacamos los auriculares y vemos que no están cargados al 100%, pues evidentemente es que la caja necesita un pequeño repaso. Bien, aquí tenemos los auriculares, como he dicho. Aquí arriba tenemos en Sound los diferentes ecualizadores, ¿vale? Como he dicho antes, tenemos el Default, Pop, Bass, Rock, Soft, Classic y luego incluso Personalizar, ¿vale? Por si lo queremos personalizar a nuestro gusto. Pero ya os digo que yo con los que hay, sinceramente he quedado bastante contento incluso con el Default. Luego tenemos también el modo Gaming, ecualizado también diferente. Tenemos un modo Default de Gaming, pero luego tenemos Gunshot, ¿vale? Disparos, pasos humanos, explosiones, vehículos y aviones. Esto está genial porque ya estás jugando al Pug Mobile y la verdad es que mola un montón cuando lo ponemos en el modo Gaming, ¿vale? Lo podemos poner en Default. Pero en cuanto ponemos, yo siempre he jugado en el Human Steps, los pasos humanos y la verdad es que es flipante porque se oye perfectamente los pasos aunque esté alejado el enemigo y sabemos por dónde viene, derecha, izquierda, delante y detrás. La verdad es que es una auténtica pasada esto, ¿vale? Pero una cosa que me ha gustado muchísimo, no es sólo el modo de ecualizar, que tengo modo de ecualización de música y otro de gaming, sino esto que viene aquí. Tenemos en Setting, ¿vale? La configuración. Podemos configurar los toques táctiles, ¿vale? Un toque, dos toques y tres toques, independientemente derecho o izquierdo. Por lo cual aquí ya ganamos una personalización asombrosa porque podemos poner de todo. Pero, ¿qué es lo que más me ha gustado de esta personalización? Que podemos poner un acceso directo a cualquiera de las ecualizaciones. Entonces, ¿esto para qué viene bien, Álvaro? Pues mira, yo tengo aquí puesto un toque en el derecho, me va la ecualización Default, ¿vale? Es la Default. Aquí las tenemos, tenemos todas, ¿vale? Tenemos la Default y luego las de Gaming, ¿vale? Las que no tenemos son las de música. Solamente el Default. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el izquierdo tengo puesto Pasos Humanos. Yo ahora, ¿qué pasa? Me pongo el Pug Mobile, estoy oyendo música, por ejemplo, vine a un autobús, oyendo música y digo, ojo, me apetece jugar una partidita, no tengo que abrir la aplicación y pulsar para el modo juego ni nada. Una simple pulsación en el izquierdo y automáticamente se me pone el modo juego con Pasos Humanos. Una flipada. Luego ya podemos poner todo lo que queramos. O sea, el volumen, el modo gaming, pasar de pista, el pausar, etcétera, ¿vale? La verdad es que ya os digo que me parece asombroso. Aquí tenemos el Gaming Mod, porque lo acabo de poner yo ahora. Lo podemos quitar. Luego tenemos un Sleeping Mod, ¿vale? El Sleeping Mod, ¿para qué es? Para anular el toque táctil. Si ponemos el Sleeping Mod, pues, ópticamente, los táctiles se eliminan. ¿Para qué? Pues, si no vamos a dormir o lo que sea, pues, no se nos expulsan. Firmware, ¿vale? Esto es para actualizar el firmware y luego aquí lo del LED, que es como he dicho antes, lo podemos apagar o quitar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que he visto yo aquí? Que, aunque lo tengamos encendido, si ponemos música, se apagan. No sé por qué. Si será un fallo de firmware o lo que sea, si con alguna futura actualización se solventa. Pero lo que sí es cierto es que yo ahora mismo tengo el LED encendido y pongo música y se me apaga el LED. ¿Vale? Hasta que no vuelvo a apagar ni encenderlo, pues, no se entiende como un pequeño bug. ¿De acuerdo? Nada importante, pero si queremos tener la luz encendida con música, pues, de momento, no se puede. Y, bueno, esta es la aplicación. Bueno, no he dicho antes, la aplicación se llama como la marca, UCI, y luego, además, también tenemos aquí una cosita que es un control de reproducción. Si estamos oyendo música, pues, de aquí lo podemos también reproducir, aunque, bueno, normalmente yo ya lo tendría aquí en la cortina de notificaciones o incluso en el reloj, por lo cual no lo veo de gran utilidad. Pero, bueno, que sepáis que también doy un control directo a la música. Así que, bueno, esto es todo por hoy, amigos y amigas del canal. Yo espero que os haya gustado el vídeo y ya os digo, los auriculares a mí me han resultado muy, pero que muy top. La verdad es que me han dejado alucinado. Esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego, amigos.